Música Una vez más, soy Teresa Delgado Soy nacida en México Y por fortuna, porque Dios me trajo un día a este país Y me siento muy contenta Porque Él abre puertas donde no hay puertas Y en medio del desierto Él pone mesas Y le agradezco a Dios porque Él me abrió esas puertas En este país me siento muy, muy agradecida con mi Señor Y voy a dar un poema que yo misma escribí A través de la naturaleza que yo miré Y que miro con mis ojos y veo los animales Y me puse a escribir un poema que se llama así El mundo Dios lo formó y lo hizo con amor Formando a los animales y a las plantas vida les dio Los pajarillos cantaban entre las ramas allí Y las flores aperfumaban el ambiente del jardín Todo era hermoso Los animales gozaban de ese encanto glorioso Que Dios mismo Él formaba El firmamento encantado allí mismo Él brillaba Y la luna y las estrellas de noche iluminaba Vio Dios que todo era bueno Entonces Dios formó al hombre en medio de tanto encanto Dándole vida y aliento y poniéndolo en el huerto Adán entonces se durmió en medio del paraíso Y Dios sacó de él una costilla también Formando a una mujer y llevándola ante él Eva fue su nombre, fue la primera mujer La felicidad era mucha en medio del jardín Que la serpiente maldita vino a destruir Maldita fue la tierra cuando el pecado entró Por medio de la desobediencia entre tinieblas y sombras La tierra se quedó Es de día y no hay sol Las estrellas y el firmamento se oscureció A la caída del hombre cuando el pecado entró Cayó la hermosa pareja en medio de tanto dolor Comieron del fruto prohibido que Dios nunca les mandó En medio del jardín se paseó la voz de Dios Entre árboles y arbustos Dios Adán llamó ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán con vergüenza y con miedo respondió Y cortando hojas de higuera él mismo se cubrió Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto prohibido que te mandé que no comieras? Él entonces respondió La mujer que tú me distes por compañera me dio Y yo comí Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho tú? Ella respondió La serpiente me engañó Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste maldita serás Entre tantos animales andarás y polvo comerás Todos los días de tu vida Una promesa Dios nos dio al pobre pecador Que vendría un salvador para librarlos de la maldición Pero nació la clemencia en medio de tanto dolor Que la mano gloriosa de Dios al caído levantó Gloria sea Dios por el precio que pagó Dando su vida en la cruz por el pobre pecador Levantó al caído en medio de tanto dolor Dándoles una esperanza y dándoles salvación Que Dios nos los bendiga Mi nombre es Teresa Delgado Soy de México Me estoy en la Iglesia Adventista del séptimo día Me siento muy agradecida con Dios Porque Él siempre me ha abierto caminos Me ha abierto puertas Y mi versículo de memoria Es Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Salmos 46 Me siento muy agradecida con Dios Porque yo tengo una amiga Que ella me llamó un día muy angustiada Y me dijo que si le prestaba 200 dólares Y yo le dije que sí Entonces me vuelve a decir Pero no tengo cómo ir a traerlos Puedes venir tú a mí Y vivía tan lejos Que yo salí un poco temprano del trabajo Y me fui a dejarle los 200 dólares Y me dijo que eran para un mes Al mes ella me llama Y me dijo que tenía mi dinero Y yo esperaba que ella me los trajera a mi casa Pero Me dijo tienes que venir a recogerlos Y yo dije ¿Cómo es posible que yo le presto el dinero Y todavía tengo que ir a recogerlos? Pues total fui a recogerlos Pero cuando yo ya me iba a venir Me entregó los 200 dólares Y salí de su casa Yo escuché una voz que me decía Tienes que darle 20 dólares Tienes que darle 20 dólares Y yo dije Señor pero ese es mi dinero Yo todavía vengo acá ¿Cómo es que tengo que darle 20 dólares? Y iba a abrir el carro Y no podía abrirlo Porque esa voz no me dejaba Dentro de mí Y Total que me regresé Le toqué la puerta Y ya la vi que estaba en cada Y estaba orando Y dijo ella Tú sabes Dios mío Que no tengo nada Le entregué todo el dinero Que yo tenía a Teresa Lo que yo le debía Y yo me quedé sorprendida Con lo que escuché Y Me quedé Pensando Yo dije Señor Yo sé que eres tú Que me dijiste Que le diera 20 dólares Tomé Y le dije ¿Sabes qué? Quiero regalarte 20 dólares Entonces ella me dijo No, no, no te vayas Le entregué los 20 dólares Y me dijo Tú sabías que yo No tenía Ni para comer mañana Por juntarte el dinero Y yo quedé sorprendida Y yo sé que Dios Estaba allí Hablándome Para poder ayudarla a ella Y yo no lo sabía Que Dios estaba usándome a mí Le agradezco a Dios Porque Dios hace milagros Y siempre usa a las personas Y a veces no nos damos cuenta Ni cómo Pero Dios es maravilloso Y le agradezco a Dios Infinitamente Porque vemos que Él es el que nos abre puertas Cuando nosotros le pedimos Y sigamos ayudando Porque Dios nos ha dado En abundancia Para poder ayudar a otros Que verdaderamente Sí lo necesitan Y quizás A veces nosotros No lo entendemos Pero Dios nos ha abierto El cielo Sobre todo Su reino Su El camino Para poder llegar A donde tenemos que llegar Y mis queridos hermanos Yo quiero decirles una cosa Que Dios nos ama A todos por igual Y todos somos sus hijos Y estamos aquí En esta tierra Pero en la cual pronto Iremos a la cana celestial Sigamos ayudando A aquellas personas Que lo verdaderamente Lo necesitan Hay mucha necesidad Aún en este país Que hay tanto Aún en este país Hay muchísima necesidad Y estamos aquí Para ayudarnos Unos a otros En comida En lo que necesitamos A veces otros Tienen una abundancia Y hay muchos Que no lo tienen Por eso estamos aquí Para poder ver Las necesidades De uno al otro Y Dios quiera Que podamos seguir adelante Recordemos una cosa Que Cristo viene pronto No hay tiempo Que perder Es tiempo De arreglar nuestra vida Con nuestro Señor Jesús Este mundo Cada día Se está rompiendo A pedazos Y no podemos Nosotros Hacernos La idea Que vamos a quedarnos aquí Este mundo No es para nosotros Vamos de paso Solamente Caminando Hacia la cana celestial Y recuerden una cosa Que estamos Por entrar A la cana celestial Estamos en las fronteras Sé que vienen cosas duras Y terribles Pero no estamos solos Recuerden una cosa Que Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto Dice la palabra de Dios Aunque la tierra Sea removida Y se traspase En los montes Al corazón del mar Recuerden una cosa Dios está con nosotros Que Dios me los guarde Y me los bendiga Amén